y ok ok probando probando tengo que decir probando pero buenas noches cómo están amigos de moldeo por inyección mi nombre es marco zabaleta y ya estamos totalmente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de moldeo por inyección hoy domingo 5 de abril 5 de abril 5 días de estar guardadito aquí en casa en este abril vamos a estar aquí totalmente guardados acompañándolos a ustedes también en algunas transmisiones que vamos a estar haciendo de moldeo por inyección cómo están buenas noches espero el día de hoy disfruten este vídeo que se la pasen bonito chévere como dicen allá en el sur se la pasen chévere 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 para que a su vez nos olvidemos un poquito de todo esto que estamos viviendo en el mundo verdad pero por eso por eso quiso quise hacer estos streamings para que ustedes también puedan pues tener un poquito ahí de calma pues verdad estar estudiando un poquito de moldeo científico y por eso es que pues queremos hacer estos vídeos vamos a saludar ya hay mucha gente conectada la verdad me sorprende porque es domingo es domingo y aquí están aquí están en el chat aquí están disfrutando acompañándome buenas noches los saludo nuevamente los que se van uniendo al streaming cómo están amigos de dónde nos saludan vayan poniendo aquí sus saludos porque ya saben que además de de estar en un curso ahorita a mí me gusta convivir con ustedes me gusta saludarlos me gusta dejarles aquí su saludo también para que lo vean desde cualquier parte del mundo ya saben que en este en esta página nos siguen desde colombia desde ecuador desde el desde argentina también méxico de la parte de eeuu sabemos que estamos en momentos complicados pero eso no nos va a quitar las ganas de seguir estudiando moldeo por inyección y para eso su servidor pues les tiene preparado algo muy muy bueno así que vayan dejando aquí sus saludos a ver empezamos a leer empezamos a leer walter jose moreno buenas noches a todos nos está viendo desde colombia desde colombia vámonos hasta méxico híjoles iba a estar en colombia este mes este mes de abril tenía agendado un curso ahí en colombia y estaba bien emocionado de irlos a visitar pero ni modo pero van a ver que más adelante vamos a estar por ahí con ustedes ya llevamos 97 personas conectadas váyanse conectando amigos toda la comunidad de moldeo por inyección váyase metiendo a este streaming compártelo también hay en tus páginas en tus grupos en donde no se hayan bloqueado a un servidor porque por ahí en algunos grupos ya estoy bloqueado no sé por qué no sé por qué en algunos grupos de inyección ya me bloquearon saludos a mi amigo javier reyes desde león guanajuato mi amigo colega mi estimado javi reyes hace poco trabajamos en plaza la altura javier y yo carlos armas saludos carlos cómo estás charly desde están ahí en guanajuato nos acompaña charly excelente ingeniero de procesos uno de los mejores ingenieros de procesos la verdad que me he encontrado yo en mi camino mi amigo carlos que ya está aquí en el streaming wilber orlando que ya también está conectado muchos amigos wilber también hace poquito vino de méxico él está en el salvador y hace poquito por aquí vino a las instalaciones de haitian entonces nos estuvo acompañando saludos también para jampier zapata saludos inge marco es muy bondadoso dice por aquí jampier es muy bondadoso de su parte compartir estos cursos durante la crisis híjoles no puedo hacer más verdad es lo lo menos que puedo hacer en verdad por toda la comunidad que se conecta aquí a nuestras páginas de moldeo por inyección a nuestro canal a los grupos a toda la gente que está siempre al pendiente de la página pues no podemos hacer más en verdad que es lo menos que podemos hacer empezarles a transmitir todos esos conocimientos entonces también un saludo y un fuerte abrazo por ahí en portugués también nos otra traducimos nos están saludando quiero pensar de brasil monce garcía por ahí un beso y un abrazo grande 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 para monce garcía que ya está conectada ya está viendo está viendo nextflix y también a la vez está viendo por aquí el streaming disculpen si los interrumpí en su maratón de nextflix porque sabemos que muchos como dice javier reyes estamos en casa disculpen si los interrumpí pero vale la pena digo ahorita estarnos saludando hugo leopordo desde colombia edwin también ya se conectó john j silva que no se pierde ninguna transmisión ni mía ni de mi colega por ahí en perú de john ramírez buenas noches john silva aquí que saludos marco aquí estamos saludos saludos por ahí javier reyes dice llevo cuatro días guardado me faltan 12 saludos desde león guanajuato eduardo desde tamaulipas mi querido amigo antonio becerra mancillas también de aquí de tultitlán un fuerte abrazo amigo digo no eres del medio pero gracias por escucharme también aquí en esta transmisión que estamos haciendo saludos amigo antonio atos también saludos hasta ecuador de mario narvárez sam garcía también un fuerte abrazo está aquí atrás de mí está atrás de mí sam garcía es mi asistente este que está acá por aquí moviéndole el streaming martín saludos de guadalajara edwin desde argentina por ahí saludos a hasta guanajuato también tobis galcía enrique corral híjole se me están sumando muchos muchos saludos ahorita les sigo ahorita les seguimos cómo le están pasando amigos cómo están ahí en su en su casa cómo están pasando esta cuarentena espero estén con mucha convivencia algunos todavía en el trabajo cuídense mucho en verdad que este tipo de streamings que voy a estar realizando por aquí pues un poquito es para concientizarnos quedarnos en casa tener herramientas también que nos distraigan un poquito por aquí en este pues en esta se podría decir epidemia que estamos viviendo a nivel mundial bueno no hablemos de cosas malas mejor vamos a seguir vamos a seguir es este streaming ya somos más de 100 personas conectadas por aquí el tema de hoy para los que se van conectando al streaming el tema de hoy vamos a hablar sobre las boquillas sobre las boquillas vamos por aquí a la lámina ya la tenemos preparada sobre las boquillas ya los que estamos dentro del ramo de moldeo por inyección pues ya sabemos un poquito por aquí ya acerca de los elementos de una máquina de inyección entonces no vamos a meternos tan a fondo digo son conceptos un poquito básicos pero si vamos a revisar cómo seleccionar el diámetro de boquilla de ahora sí de este elemento dentro de nuestra máquina de inyección es el tema del streaming de hoy así se va a llamar acuérdense que este streaming no es tan digo a veces como lo doy en mis cursos no así muy muy lineal muy técnico muy serio pero aquí es un poquito más de convivencia pero que también ustedes estén aprendiendo no entonces vamos a estar mandando un saludo respondiendo preguntas relacionadas al tema obviamente no por ahí de repente me meten unas preguntas que no van al tema entonces relacionadas al tema que vamos a estar viendo el día de hoy vamos a poder por ahí participar no entonces para que vayan mandando también por ahí sus saludos sus preguntas yo me voy a ir deteniendo poco a poco para poderlos saludar ver quién está conectado ver también sus preguntas y a su vez ir compartiendo con ustedes no ustedes vayan atendiendo el mini curso si así lo quieren llamar vamos a estar platicando acerca de la boquilla sobre todo cómo seleccionar su diámetro listo entonces vamos por aquí este digo siguen llegando muchos saludos hay mucha gente conectada saludos sabrán cáidense en a álvarez garcía alias mi amigo colega y amigo del alma chiquilín chiquilín está guardadito y en san luis potosí mi amigazo por ahí lo he estado invitando también para que hago un streaming junto conmigo y pues también el que quiera de aquí de la comunidad de moldeo por inyección de los grupos como lo dejé abierto hace un par de días cuando di a conocer que íbamos a estar revisando algunos streamings lo dejo abierto eh quien quiera participar en esta plataforma dar una charla a través online desde su casa obviamente por aquí buscamos la forma de hacer la conexión y que pueda compartir sobre su empresa sus productos que ustedes manejan si quiere hablar de diseño de moldes si quiere hablar de una máquina de inyección de un plástico de un polímero en especial de lo que ustedes quieran hablar relacionado obviamente a moldeo por inyección lo pueden hacer pónganse en contacto conmigo y les damos espacio no para que también puedan participar la idea quiere como la idea de nuestra página y de nuestros grupos es compartir conocimientos acerca de este proceso tan bonito tan bondad bondadoso y que tanto me apasiona que es moldeo por inyección déjenme quitar un poquito aquí el monitor ya lo tengo bien este se escucha bien ya vimos que se escucha bien por ahí entonces vamos a dar paso amigos ya vamos a dar paso entonces a lo que tiene que ver nuestro tema del día de hoy las boquillas las boquillas de de las máquinas de inyección es un tema que rescate un poquito de aquí de mi curso de moldeo por inyección desde cero combinado también con algunos elementos de moldeo científico el día de hoy vamos a estar revisando un poquito de los conceptos básicos que es una boquilla etcétera para qué sirve pero también nos vamos a meter a su diseño un poquito sobre todo el barreno y a través de una herramienta de moldeo científico poder determinar el diámetro adecuado sabemos que una boquilla va a transferir el plástico fundido a los canales del molde a través de las conexiones que en este caso es el bebedero en cualquier máquina de inyección siempre vamos a tener una boquilla esa boquilla sabemos que se encuentra en la parte frontal de nuestra unidad de inyección en esa sección ahora frente de ella en el molde el molde tiene instalado un bebedero ese beber ese bebedero a su vez se va a encargar de acoplarse con la boquilla para poder transferir todo ese plástico que ya está fundido en la recámara de inyección y que se va a inyectar hacia el molde todo ese plástico lo va a transferir a través de la boquilla y el bebedero esa transferencia tiene mucho lugar tiene mucho tema de qué hablar sin embargo no siempre se toman las medidas adecuadas para poder hacer esta función las descartamos lo echamos de menos en verdad la gran mayoría de las empresas en las que he trabajado en las que me ha tocado también por aquí convivir con ustedes dar un curso dar una asesoría dar por ahí una plática siempre me encuentro con este problema es rara la empresa que no pero la gran mayoría no se tiene estandarizado lo que es la relación boquilla bebedero relación boquilla bebedero estandarizado hace poquito estuve en una empresa este nal luminaria en san luis potosí la verdad que me dejaron híjoles me dejaron sorprendido en verdad de la estandarización que tienen es una empresa de inyección japonesa y la verdad no saben me dejaron sorprendido con la estandarización que ellos tienen ellos tienen boquillas bebederos totalmente estandarizados y digo la verdad quería llorar quería llorar porque decía yo pensé que nunca lo iba a ver esto hecho realidad algo estandarizado yo sé que muchas empresas también lo tienen esa estandarización que es de lo que vamos a estar hablando a continuación un poquito este pero digo si no lo tienes y toda esta charla dices chin si me queda si le queda mi planta ahora que regrese de cuarentena vamos a empezar a trabajar sobre eso les voy a recomendar que lo hagan ok entonces una boquilla una boquilla se encarga de transferir el plástico fundido a los canales del molde para llenar a su vez la cavidad no su diseño de la boquilla está en función de los requerimientos de cada material está en función en los requerimientos de cada plástico señores no existe una boquilla universal esto es un hecho esto es un hecho no existe una boquilla que te sirva para todos los plásticos para todos los procesos para todas las velocidades cada boquilla va a estar en función al tipo de plástico que estés trabajando al tipo de pieza que estés trabajando también al molde que estés en este caso inyectando la boquilla la tienes que seleccionar en función a esto cuántos de ustedes sean sinceros cuántos de ustedes nos preocupamos un poquito de repente este en decir híjoles será la jefe será la boquilla correcta siempre inyectamos con la misma con esa boquilla inyectamos polietileno polipro poliestireno reciclado incluso inyectamos hasta metal no o sea cuando se nos queda ahí atorado el metal inyectamos todos los materiales cuando no es así una boquilla no es universal una boquilla está diseñada para cada tipo de material por eso aquí en nuestra lámina colocamos las consideraciones en el diseño de una boquilla tienen que ver tienen que ver principalmente con su radio y en este caso también con el barrenado el diámetro de barrenado radio el radio de la boquilla ahorita vemos que es el radio de la boquilla y su barrenado hay otras características que yo podría añadir a la ecuación que es su diseño su largo este su calefacción en este caso con las bandas calefactoras pero no nos vamos a meter tan a detalle ahorita vamos a hablar nos vamos a enfocar mucho al barrenado que es ahí en donde muchos fallan muchos muchos llegamos a fallar en el barrenado de la boquilla listo ahí está ahí está una boquilla y un bebedero de un dibujito ahí que este que queremos compartir aquí con ustedes ese dibujito ahí está una regla general una regla genérica en moldeo por inyección es esta esta regla siempre la debemos considerar nosotros cuando estemos realizando la relación boquilla bebedero es esta esta es la regla no digo hay una hay reglas un poquito más apegadas no es totalmente una ley no es totalmente algo que se tenga que seguir al pie de la letra pero si es una recomendación ahorita vamos a hablar más de ello el radio de contacto el radio de contacto de la boquilla esta sección que está aquí el radio de contacto este radio de contacto que se encuentra aquí con el radio de contacto del bebedero dice la lámina que debe mantenerse entre punto uno punto cinco a un milímetros ahí está en pulgadas también para los que manejamos pulgadas este este radio debe ser menor que el radio del bebedero en otras palabras el radio el radio de contacto de la boquilla que es este que tengo aquí tiene que ser ligeramente menor ligeramente menor cuánto entre punto cero 20 a punto cero 40 pulgadas menor a que al al diámetro al radio perdón de el sprue o del bebedero que también se podría decir esa es una de las principales reglas que nosotros necesitamos cumplir dentro de la estandarización de tus boquillas ligeramente menor el radio de contacto de la boquilla al de tu bebedero qué pasa qué pasa si no se cumple esta regla pues ya hemos visto muchas imágenes ahorita busco una una de esas imágenes en donde el plástico comienza a fugar empieza a fugar a través del del contacto si en este caso donde está haciendo contacto la boquilla con el bebedero empieza a fugar y al fugarse ese plástico comienza a recubrir toda tu unidad de inyección o parte de la unidad de inyección lastimando o dañando bandas de calefacción termopares cuando tienes boquillas de cierre automático también dañas esas boquillas en verdad que la página está repleta de ese tipo de situaciones no tal vez este me quedo corto ahorita contándoles todo lo que ha pasado acerca de este de ese de ese contacto entonces si tú quieres estandarizar quieres estandarizar este contacto sigue esta regla vale sigue esta regla ahora bien donde nos vamos a enfocar mucho digo esto del diámetro de contacto es 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 clásico no en plantas de molde o por inyección hay que hacerlo porque porque de repente el fabricante de el fabricante de tu molde te dice mira este es el radio que yo le puse a mi bebedero y el fabricante de la máquina de inyección dice bueno ese es el radio que yo le coloque a mi boquilla y no se ponen de acuerdo dices bueno el del el de moldes me manda esto en mi máquina tiene esta boquilla a ver entonces siempre que tú vayas a montar un molde debes de preocuparte por medir por ahí les voy a compartir una herramienta una hay unas herramientas que te sirven para medir los diámetros para medir los barrenados para medir los radios también ok hay herramientas para lo que tienes que preocupar es de que se cumpla esta regla cada vez que tú subas un molde me ha tocado ver moldes por ahí les comento digo tal vez alguno haga esta situación también me ha tocado ver situaciones en donde el molde el molde como tal cuando te lo entregan te dice aquí está su boquilla y esa boquilla a su vez viene en un porta boquillas en el molde específicamente que cuando lo subes colocas la boquilla en tu máquina de inyección y cuando bajas el molde se baja con la boquilla a veces puedes llegar a esa situación lo mejor es de que estandarices que cada vez que compres un molde lo compres con cierto radio sabes que este es mi radio estándar y ahora mis boquillas tienen este radio estándar para que para que cada vez que tú cambies un molde ya no tengas necesidad de decir oye y la boquilla del molde de la pistolita ya ven que le ponemos nosotros por ahí sobrenombres a las piezas que inyectamos no oye este la boquilla del molde del moñito no 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 sé creo que se la pusieron a la máquina 7 y ahí vas a la máquina no si si la tiene aquí y qué hacemos no para esa máquina y trate la boquilla o en otras ocasiones oye han visto la boquilla del molde del perrito no que crees que la tiene juanito en su locker o en su caja de herramientas porque porque pues él la guarda no y dónde está juanito no se fue de vacaciones se fue está incapacitado lo que hago esos esos errores marcan muchos tiempos muertos dentro de las plantas de inyección estar buscando una boquilla estar dándole el radio a tu boquilla estar limpiando fugas de material entre boquilla y bebedero porque porque no se tiene estandarizado ese diámetro hay que tener mucho cuidado digo cuando se busca optimizar procesos no nada más es reducción de tiempo de ciclo también es también es eficientar este tipo de tiempos muertos tiempos muertos tiempos improductivos que se van generando por estas fallas que podemos tener nosotros no digo aparte de estar dando el curso aquí también a veces les meto yo les digo el el regaño ahora ahora lo interesante lo bonito la carnita de este de esta plática que yo quise tener con ustedes ahí va ya sé ya tengo mi radio de contacto ahora bien algo en donde no nos metemos mucho y hay que analizarlo hay que revisarlo es en esto en esta letra que está aquí que es de esa de significa diámetro diámetro de la boquilla en este caso diámetro del bebedero y aquí diámetro de la boquilla hay una regla primero que dice el diámetro de barnado del bebedero se debe mantener entre punto 5 a un milímetro en algunos casos es el mismo en algunos casos entre punto 5 a un milímetro mayor que el diámetro de barnado de la punta de la boquilla sale a veces es el mismo porque hoy marco es que debe ser igual si a veces sido hay diseños que si son iguales tanto el diámetro de bebedero como el diámetro de la boquilla pero aquí la queda muy cerrado en este caso la especificación vale de ajuste entonces muchos suelen darle punto 5 milímetros de tolerancia entre diámetro de de bebedero y diámetro de boquilla para tener cierto margen no por ahí no más no menos porque si te equivocas te equivocas ahí puedes puedes este realizar algunos errores como los que tenemos aquí hablando y revisando de sobre esa lámina fíjense aquí tenemos cuatro opciones no esta es la clásica y vayan votando cuál será la mejor vayan poniendo ahí en los comentarios cuál será la mejor vamos a ver los casos tenemos caso a b c y d cuatro casos cuatro casos de boquillas de contacto ok en el caso de la boquilla a vean por ahí tenemos un diámetro bueno primero vámonos con el radio se ve que está haciendo buen contacto verdad aquí se ve que hay buen contacto entonces ponemos palomita pero si te das cuenta el bebedero tiene por aquí este es mayor no el diámetro de barnado del bebedero es mayor entonces esa no sé ustedes vayan votando por ahí yo desde mi punto de vista diría chin esa no siguiente situación caso c tenemos bebedero tenemos boquilla pero si se dan cuenta el contacto solamente lo está haciendo en esta sección y si lo hace en esa sección pues aquí en esta sección que tenemos que se va a quedar suelta que va a pasar aquí se realiza un efecto que se conoce digo aquí en méxico lo conocemos como el gorrito el sombrero y qué va a pasar que cuando tú quieras jalar la colada de tu molde pues eso te va a impedir que puedas salir totalmente toda la colada ocasionándote paros por ahí también en tu en tu proceso entonces la c también la podemos descartar vamos a la opción b la opción b vean por aquí hay buen radio de contacto pero el diámetro de barrenado de barrenado de la boquilla se ve que es mayor mayor y ahora el diámetro de barrenado del sprue del bebedero es menor por aquí también puede existir defectos principalmente algo que se conoce como efecto sisaya puedes degradar quemar al material por ese efecto y en el en el caso a qué efecto sucedería pues el famosísimo jetting no el efecto víbora que también en la entrada del material entonces aquí tendríamos en caso a y caso b tendríamos defectos en caso c tendríamos por ahí que se estuviera atrapando la colada no me sirven esos casos finalmente algo adecuado algo que va muy de la mano con lo que estamos viendo es el caso de en donde el diámetro de la boquilla es ligeramente mayor menor o igual al diámetro de barrenado del bebedero digo aquí la opción correcta es la opción d vale ahí está ahí ya vamos un poquito este aterrizando los conceptos de las reglas de la boquilla del contacto de por qué la recomendación por qué no debemos nosotros nada más estar haciendo cambios de molde sin sin dejar este en este caso sin seguir las reglas por aquí de la boquilla sale vámonos a conceptos ahora de moldeo científico un poquito vámonos un poquito a la parte matemática acerca de ahora cuánto debe de medir el barreno de mi boquilla cuánto debe deben de medir el barreno de mi boquilla ya saben que este barrenito que tenemos nosotros ese barrenado en las boquillas suele ser suele ser de un milímetro suele perdón de dos milímetros suele ser de tres milímetros de 2.5 de 4 milímetros de 5 he visto hasta de 5.5 6 milímetros cuánto será lo ideal porque si tú cambias ese barrenado en tu boquilla pueden venir por ahí algunos defectos principalmente la degradación que es lo que vamos a empezar a platicar sale vamos a hacer una pausa tantito vamos a vámonos a los saludos 225 personas ya conectadas híjoles gracias 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 en verdad por si les va gustando aquí vayan dejando el like si no ya le cortamos van dejando ahí corazoncito like este me gusta algo para que yo sepa que les está gustando por aquí el streaming mientras este vámonos vámonos con más saludos digo les dije que iba a ser un curso con convivencia con saludos entonces vamos a mandar saludos porque sé que hay mucha gente también por aquí que los que los está esperando vale ahí está saludos a vámonos ahora de abajo hacia arriba digo ya muchos saludos este por aquí ya está Humberto Polo él puede fabricar boquillas mira se ocupan gracias este Humberto gracias por ahí déjales tu contacto por si alguien quiere fabricar boquillas ahí está Humberto ya nos ofrece por ahí este su servicio nada más dinos dónde estás este Angelito Ruiz él tiene bandas de calefacción resistencias para la boquilla igual o sea si tú por ahí tienes este un taller para hacer boquillas las vende las distribuyes ahí punto comercial también eh para ahora que regresemos de esta de esta este de este encierro que tenemos podamos nosotros por ahí ya tener contactos vale este saludos desde Medellín Luis Bustamante Orozco eh Antonio González saludos ingeniero un gusto verte saludos de Toluca soy ingeniero en plásticos y me encantan ver tus transmisiones en vivo eh Eduardo Camacho mandar saludos a Tesnimar Bajío saludos por ahí Martín Severa Covarrubia saludos hasta Guadalajara Juan Martínez nos saluda desde Monterrey ya está conectado viendo aquí el curso Ricardo Flores saludos desde Monterrey también Rodríguez Alberto saludos Inge un alumno por ahí mío este Guillermo nos saluda desde Chile empresa de Huenco saludos por ahí saludos desde Aguascalientes a Gabriel Hernández Salgado Edgar Antonio este darán más cursos en esta cuarentena para seguir aprendiendo si vamos a tratar de meter más cursos digo eh ustedes por ahí les había dejado que quisieran aprender acerca de moldeo por inyección entonces vayan poniendo por ahí también que les gustaría aprender y vamos por aquí acomodando viendo de nuestro material que tenemos de nuestros cursos vamos viendo ahí también les recuerdo quien quiera tomar el curso completito moldeo por inyección desde cero moldeo científico o dentro de los cursos que nosotros tenemos online en esta en este mes de abril vamos a tener descuentos también para que ustedes puedan ingresar a nuestros cursos eh cuando yo lo quiero tomar completito Marco quiero todo el material quiero este aprender y por ahí están los streamings en vivo los sabatinos adelante también eh seguimos con los saludos desde Querétaro a Luis Jiménez Cristian saludos de Cali Colombia saludos hasta allá hasta Cali un fuerte abrazo a a Colombia este Jesús Aías saludos desde Irapuato Vigo Plas Plástico saludos de Toluca híjoles verdad que muchas gracias muchas gracias muchas gracias por este estar aquí en esta transmisión Oscar Rubios saludos de Tijuana Fernando saludos desde Guatemala inyecto con maquinitas de vulcano fíjate esas maquinitas de vulcano son este nacieron aquí en México eh quisiera aprender el efecto de contracción hola Inge acá desde El Salvador Kevin Andrés saludos desde Ecuador Javo Javi saludos desde Durán York aquí ando Abraham saludos amigo hermano tienes que hacer un streaming conmigo eh no te hagas no te hagas por ahí Carlos Rojas saludos de Costa Rica bien pues verdad que muchas gracias muchas gracias somos más de 200 personas conectadas muchas gracias por estas transmisiones en verdad si ustedes siguen conectando y siguen compartiendo verdad yo sin ningún problema voy a estar aquí compartiendo información con ustedes para que a su vez puedan seguir aprendiendo puedan seguir ustedes creciendo en este negocio de Moleo por Inyección listo vámonos con la segunda parte segunda parte de este curso vámonos con la segunda parte de esta plática sin antes saludar a mi buen amigo John Ramírez que ya llegó ya llegó John Ramírez desde Perú con el centro peruano del plástico por ahí también John en su página centro peruano del plástico está otorgando cursos también totalmente online pláticas gratuitas tiene sus cursos también por ahí online mi buen amigo John Ramírez del centro peruano del plástico que ya llegó siempre acompañándome en mis en mis transmisiones gracias por ahí este amigo John y siguen los saludos bueno vámonos con la segunda parte quisiera saludarlos a todos por ahí más al ratito les voy este poniendo ahí en los comentarios saludándolos no y va a haber otra sección todavía de saludos para que me los vayan poniendo ahí bien seguimos hablando de boquillas seguimos hablando de boquillas digo boquillas hay muchos tipos no me voy a meter ahorita tan a fondo porque si no hago este curso de tres horas podemos hablar tres horas de boquillas por pero a grandes rasgos tenemos diferentes boquillas boquillas de conicidad inversa boquillas de poliamida boquillas abiertas boquillas cerradas boquillas con filtros para metales etcétera 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 no nos vamos a meter ahorita mucho en su clasificación de las boquillas vámonos un poquito más ahora como es el título cómo seleccionar cómo seleccionar el diámetro el barrenado de mi boquilla de inyección vale ahí está vámonos para aquí vamos a utilizar algunas herramientas de moldeo científico digo estos temas yo los abordo mucho cuando doy el curso de moldeo científico ya sea presencial ya sea online ya sea como como yo lo lo pueda dictar este estos temas ahorita les estamos dando un poquito un poquito también de nuestro material de moldeo científico pero con mucho gusto esto es un poquito ya más relacionado a moldeo científico sale bien quiero determinar la pregunta es qué diámetro de boquilla voy a utilizar para inyectar cierto producto primero tengo que determinar tengo que determinar qué material voy a inyectar se acuerdan lo que yo les dije que no es lo mismo inyectar un policarbonato que un acrílico que un pvt que un material compuesto con fibra de vidrio no es lo mismo cada uno va a requerir cierto diámetro de boquilla listo número uno entonces qué material voy a inyectar voy a ponerlo aquí con color este vamos a utilizar color azul para que se distinga material ahí están los datos que necesito estos datos son los que necesito para empezar los que quieran ir apuntando los espero saquen una hoja de papel si tienen una servilleta y anótenlo vamos a empezar a hacer algunas notas entonces los espero vayan sacando vayan sacando papel lápiz calculadora este computadora hojas de excel lo que tengan a la mano para seguir para irme siguiendo ahorita en este desarrollo váyanlo haciendo por favor los espero siempre que doy un curso les digo apunten apunten escriban porque porque el que apunta aprende el doble si tú apuntas todo lo que vayas apuntando del curso que quieras el curso que tú quieras de lo que estés tú captando siempre que apuntas vas a aprender el doble entonces cada vez que veas mis transmisiones agárrate una hoja un papel un lápiz y vamos a ir apuntando ciertos ciertos conceptos que voy a estar anunciando ahorita listo vale este listo vamos para allá ya tienen por ahí a la mano papel lápiz vamos para allá primero qué material vamos a trabajar yo ahorita voy a estar simulando un proceso específicamente de un material en donde se batalla mucho por una mala selección de boquilla este plástico se llama policarbonato aunque también hay los acrílicos batallas mucho el p también si no seleccionas una buena boquilla un buen diámetro de boquilla vas a tener por ahí algunos defectos que los defectos normalmente son degradación que son ráfagas también por por degradación algunos defectos provocados por un diámetro de boquilla mal seleccionado entonces primero voy a enfocarme en mi material en este caso yo voy a poner aquí el poli policarbonato sale este material este policarbonato este policarbonato yo tengo que investigar ciertas cualidades propiedades de este material listo en una de ellas es un melo density mel density que quiere decir densidad en fundido o la densidad en estado fundido melt o en melt como su traducción al inglés en estado fundido del material esta densidad en estado fundido tú la puedes tomar a partir de hojas tablas tablas de especificaciones genéricas que las puedes encontrar en la red la yo te las comparto cuando tomas el curso conmigo este o te puedes meter un poquito a investigar tu material este por ahí siempre les doy una herramienta de consulta que se llama digo muchos de ustedes quiero pensar que ya la conocen es una herramienta de consulta que en una página web que se llama ides puntocom en ides punto com tú puedes encontrar las especificaciones de tu material las puedes encontrar ahí puedes encontrar descargarte la ficha técnica y también puedes descargarte este algunas cuestiones como guías de procesamiento de tu material déjenme poner por aquí la página les voy a compartir mi pantalla vamos a poner ides puntocom en el buscador ides puntocom te va a abrir este esta pantallita que estamos viendo por aquí esa pantalla esta aplicación o página de internet es muy socorrida hoy en día ya por las personas que nos dedicamos al procesamiento de plástico porque porque es un buscador de hojas técnicas de materiales de especificaciones de lo que tú quieras encontrar acerca de los plásticos días de proceso aquí lo vas a encontrar aquí es una base en donde podemos buscar además de de plásticos podemos buscar metales podemos buscar aditivos podemos buscar aditivos en este caso yo voy a buscar plásticos no tienes más que registrarte hacer un registro te piden por ahí este un correo electrónico una contraseña es todo lo que te piden y nos vamos a estas secciones en donde ya están las bases de datos de los plásticos me meto aquí a plastics ahí de plastics me va a direccionar a este buscador en donde yo puedo buscar por ejemplo yo quiero buscar policarbonato poco puedes poner en inglés en español o puedes poner su acrónimo vamos a poner pc su acrónimo como tal su acrónimo doy buscar ya buscó y me dice mira hay infinidad no o sea de este lado me dice mira están todos estos productos de policarbonato y cuál es tu producto dices chin cuál será mi producto lo empieza a buscar si tú tienes este si tú tienes ya identificado tu el nombre de tu producto en este caso policarbonato pero la marca la puedes poner aquí en el buscador directamente si no lo sabes tienes que ir de paso por paso a buscarlo bueno yo sé que es lexan bueno a ver lexan tengo diferentes le voy a este lexan lo tiene sabi que es un fabricante muy grande de policarbonatos ahí está y hay muchos grados mira tendrías que buscar tú aquí el grado de tu material vamos a abrir uno vamos a abrir uno de aquí de américa mira ahí está me dice sus propiedades densidad en el flow ray me digo ahorita no nos vamos a profundizar tanto en que nos está aportando pero algo que sí te da también es la posibilidad de descargar tus fichas técnicas tus hojas técnicas de tus productos y lo que nosotros vamos a empezar a utilizar para este proceso de seleccionar seleccionar el diámetro de boquilla adecuado para nuestro nuestra boquilla sale entonces ahí está lo quise hacer porque siempre me dicen marco y todos esos datos de dónde los saco dónde los encuentro quién me los comparte bueno ahí están ahí están te tendrías que meter profundamente hacer una investigación ahí en ides.com descargar tus fichas técnicas tus manuales de proceso y muy seguramente ahí va a venir la información que vamos a estar ocupando a continuación listo seguimos mel density mel density densidad en fundido la densidad del fundido del policarbonato se encuentra en 1.1 gramos sobre centímetro cúbico voy a utilizar la densidad en fundido porque porque parte de lo que voy a evaluar del plástico que está pasando a través de mi boquilla es del plástico en estado fundido no está pasando a 23 grados centígrados o en estado sólido sino que está pasando en este caso fundido sale entonces requerimos el mel density de el material ahora bien un concepto un concepto interesante y que lo abordamos profundamente en nuestro curso de moldeo científico es el chile el chile máximo que puede soportar el plástico a grandes rasgos no voy a meter ahorita tanto rollo de hablarles del chile porque no termino el chile los plásticos como tal se friccionan se friccionan a través de que de los giros de lucillo de la inyección del plástico también cuando el plástico pasa a través de la boquilla pasa y se fricciona no nada más con las paredes del en este caso de la boquilla del diámetro de barrenado de la boquilla sino también entre el plástico a esta acción de friccionarse vamos a llamarle chirey ok ahora los plásticos los plásticos tienen una velocidad máxima de corte que eso se refiere al chirey una velocidad máxima de corte o vamos a llamarla ahorita para no meternos a algo muy profundo vamos a llamarlo como fricción los plásticos se pueden friccionar a cierto nivel no todos soportan niveles de chirey muy elevados o niveles de velocidad de corte muy elevadas hay plásticos muy sensibles a la velocidad de corte como lo puede ser el policarbonato el acrílico el pvc son térmicamente sensibles a la fricción por poner un ejemplo vamos a suponer yo pongo mis manos y empiezo a friccionar empiezo a friccionar mis manos y lo hago lento genera calor si se empieza a sentir calientito verdad se empieza a sentir calientito esa es una velocidad de corte un chirey vamos a llamarle así vale ahora yo empiezo a acelerar más mis manos las acelero más empiezo a sentir más calor la velocidad de corte es mayor el chirey es mal es mayor yo estoy generando ahora mayor calor por fricción y si genero mayor calor mayor energía que voy a que va a pasar en el plástico que está hoy que estoy inyectando va a incrementar va a incrementar su temperatura y se incrementa su tim su temperatura que va a pasar en este plástico pues que va a empezar a sufrir efectos de la degradación y sabemos que un plástico cuando se degrada modifica su peso molecular sabemos que pierde propiedades en principalmente propiedades mecánicas cambia de color incluso podríamos llegar a una degradación máxima que se llama carbonización los plásticos hidrocarburos convierten en este caso en los podemos carbonizar entonces no hay que llegar no queremos que el plástico se degrade de hecho una de las metas que tienes tú cualquier persona que procesa plásticos una de las metas que tiene es minimizar la degradación en los plásticos cuando los estás procesando indudablemente un plástico siempre se va a degradar siempre incluso cuando están fuera del proceso se están degradando verdad dicen algunos que tardan 500 años no lo sabemos no lo sabemos pero se están degradando los plásticos en el proceso de moldeo por inyección tú necesitas para que un plástico se degrade temperatura que la podemos generar por un por fricción también por las bandas calefactoras presión presión también degrada al plástico temperatura presión tiempo y en algunos casos también la humedad o en la mayoría de los casos también la humedad es un factor de degradación cuatro elementos aquí en este caso tú tienes temperatura y también vas a tener tiempo para poder degradar al plástico entre malos fricciones ok resumiendo el chee rate el chee rate es la capacidad de los plásticos la capacidad de los plásticos en este caso máxima aquí vamos a tomar el valor máximo que van a tener los plásticos de soportar velocidad de corte de soportar chee rate cada plástico tiene cierta sensibilidad por poner un ejemplo digo por poner números porque también me gusta hablar un poquito aquí con con números por poner números uno de los plásticos que más soporta chee rate uno de los plásticos que más soporta chee rate podemos hablar de nuestro querido polipropileno el polipropileno puede soportar niveles de chee rate hasta de 100 mil 100 mil segundos a la menos uno que es la unidad este del del chee rate polipropileno un valor intermedio por ejemplo el abs que es un estirénico un plástico de la familia los estirénicos en algunos grados puede soportar 50 mil segundos a la menos uno y hay materiales por ejemplo en este caso el policarbonato vamos a ponerlo aquí y es un poquito más bajo el policarbonato puede soportar niveles de chee rate hasta de 30 mil segundos a la menos uno hay plásticos todavía más sensibles pvc que sabemos que le encanta degradarse verdad pvc pvc 20 mil segundos a la menos uno y por ahí me puedo seguir citando más más materiales más plásticos este quien quiera que por ahí vamos a compartir la tablita en el grupo de molión por inyección de los niveles de chee rate de diferentes plásticos sale por si no encuentran algunos ahí los vamos a estar citando resumiendo tengo que colocar ahí en ese valor tengo que colocar en ese valor de chee rate máximo el chee rate que me está dando mi fabricante de materia prima el hoja de especificaciones en la guía de procesamiento o si no viene ahí en una tablita que les voy a compartirlo en este caso el policarbonato cuando lo llevas a niveles de chee rate de 40 mil segundos a la menos uno cuando llevas al policarbonato por arriba de ese nivel vamos a apuntarlo aquí 40 mil segundos a la menos uno cuando lo llevas por arriba de esos niveles vas a empezar a degradarlo lo vas a quemar lo vas a degradar y esa degradación se va a manifestar en ráfagas se va a manifestar en tonalidad cambios de tonalidad se va a manifestar en pérdida también de propiedades entonces aguas y digo en todos los plásticos se va a estar manifestando de esta forma cuando estás tú sobrepasando los niveles de chee rate ok bien vamos continuamos 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 cómo van cómo van conectados digo ay caray siguen los 200 e hagan de cuenta que tengo un auditorio de 200 personas ahorita aquí frente de mí que están recibiendo este curso la verdad estoy muy agradecido de que hayan aceptado la invitación de asistir a estos mini cursos mini pláticas creo que les está haciendo ameno porque siguen conectados pensé que ya se iban a conectar se iban a ir y ahorita que viera el celular iban a iba a tener 10 personas pero no les agradezco mucho que sigan que sigan conectados sigan recibiendo la clase vamos vamos a seguir avanzando ahorita este hijo les siguen los saludos en siguen los saludos ahorita ya vamos a calcular por ahí vamos a seguir haciendo cálculos vamos por allá este hernán celis gracias colega que mis aportes te han ayudado a crecer laboralmente adrián sánchez de sablón desde toluca nos nos lee por aquí adrián adrián saludos saludos adrián desde sablón buen amigo un abrazo y vas a ver que regresando de esto de todo esto vamos para ya visitarte este tabo aprendiendo ingén este ok saludos de ciudad juárez gerardo gallegos fernando serna gran amigo de topperware fernando serna por ahí un gran abrazo amigo uno de los mejores de los mejores tool maker que conozco david de la cruz me interesa tomar el curso de moldeo científico ponte en contacto conmigo por ahí ya tienen mi whatsapp por ahí en todos lados mi whatsapp si no ahorita lo lo escribimos aquí los que los que quieran tomar el curso completito de moldeo científico hoy es el día porque va a haber va a haber muchas va a haber por aquí este grandes descuentos también david de la cruz saludos de tecate baja california siguen los saludos de este martín martín san saludos a todos este marco saludos de toluca jose eduardo espinoza saludos marcos desde catepec saludos armando gaitán saludos desde celaya saludos por allá también este armando nelson castro ingenista asesoría en moldeo con melamina sale también lo echamos con la melamina este tori saludos desde juguetes tortoys argentina saludos hasta argentina chico saludos de reinosa este venta y web water por ahí ok listo seguimos cómo vamos seguimos saludando y seguimos también en este curso ya vamos para una hora 200 personas conectadas hagan de cuenta que tengo un auditorio con 200 personas estos muchas gracias en verdad que no esperaba tanto este tanto público el día de hoy y vamos a continuar vamos a continuar siguiente valor que yo necesito para poder obtener el diámetro de mi boquilla ideal es la masa la masa en este caso la masa en moldeo por inyección en moldeo científico en cuando tú estás inyectando plásticos a la masa se le conoce como el peso de la inyección peso del disparo o en otras palabras todo lo que sale del molde como pieza o llámese también como colada moldes de colada fría todo ese peso voy voy o todo ese material voy lo pongo en una báscula lo peso y lo que pese es mi masa es la masa que yo estoy inyectando por poner un ejemplo estás inyectando un molde de cuatro cavidades cada cavidad pesa 25 gramos 25 por 4 son 100 gramos esa sería mi masa ahora bien si esa si esas cuatro cavidades sale con una coladita fría pues en este caso tenemos que sumar lo que pesa la colada fría son 100 más la colada fría que pudiera llegar a pesar 10 gramos tengo 110 gramos eso se le conoce en moldeo científico como la masa ok o peso de la inyección o también peso del disparo vale ok yo voy a inyectar aquí un molde un moldecito un moldecito de 100 gramos voy a poner para manejar números redondos voy a voy a inyectar un molde de 100 gramos ahí están las unidades algunos manejan libras digo lo quiere ser en libras también se puede nada más hay que ir siguiendo las unidades que yo estoy colocando aquí en este caso son gramos no porque no la densidad la tendrías que tener en libras también y por lo general te lo dan en gramos centímetros cúbicos listo ahí está 100 gramos siguiente dato que ocupo este ya es un dato más resultante de tu proceso es el tiempo de la inyección tiempo de inyección tiempo que tarda un molde en llenarse en su primera etapa sabemos que un molde se llena en dos etapas la primera que se llama etapa de llenado y la segunda que se llama etapa de sostenimiento en la primera etapa se llena la mayor proporción de tu molde se dice que entre el 95 y el 98 por ciento del molde dependiendo el espesor de pieza no si es pared delgada pared gruesa vale ok ahora la segunda etapa se llena el 5 por restante el 2 por ciento restante y se le conoce como etapa de sostenimiento ambos tienen un tiempo yo tengo un tiempo de sostenimiento y también tengo un tiempo de llenado que principalmente el tiempo de llenado es una resultante en tu proceso de cuánto tiempo tarda el husillo en desplazarse desde el inicio de la inyección hasta el punto de cambio sale a grandes rasgos digo ahorita no nos vamos a meter a explicarlo a detalle tiempo de llenado tiempo de inyección es una resultante de tu proceso la tienes que buscar consultar en tu máquina de inyección dices bueno no la tengo todavía no proceso hay una regla en moldeo por inyección una regla genérica no no quiero decir que esto es es 100% ley si son recomendaciones de la experiencia que hemos venido ganando algunas personas de gente que trabaja con muchos moldes se dice que una pieza se busca llenar por cada milímetro de espesor de la pieza se busca llenar en un segundo aproximadamente no no forzosamente en un segundo lo va a estar llenando aproximadamente entonces si yo tengo una pieza de un milímetro aproximadamente se llena en un segundo yo tengo una pieza de pared delgada de punto seis milímetros aproximadamente en medio segundo tengo una pieza de dos milímetros de espesor aproximadamente en dos segundos depende mucho el espesor de tu pieza repito pero también hay estudios hay cuestiones que yo les enseño en moldeo científico durante el curso a calcular de una forma exacta el tiempo de llenado tiene una fórmula también por ahí para determinar el tiempo de llenado entonces es una fórmula que ahorita no la voy a poner aquí simplemente voy a colocar la resultante de mi tiempo de inyección yo en este caso en este proceso que es un proceso que por ahí si analizamos es un caso real en este caso 1.5 segundos de tiempo de llenado de tiempo de inyección ahí está es otro dato que tú necesitas finalmente como ahorita voy a evaluar voy a evaluar esa boquilla que tengo ahí en esa imagen la voy a la voy a evaluar si es si es rentable este poder poder inyectar con esa boquilla vamos vamos a verlo vamos a suponer que yo tengo una boquilla con diámetro de de diámetro igual a dos milímetros es una boquilla que se ve el diámetro muy cerrado para hacer policarbonato por ahí me van a decir los que son expertos en policarbonato mucha persona que se que trabaja aquí con policarbonato van a decir dos milímetros marco es un diámetro muy cerrado para policarbonato pero vamos a ver por qué porque sería muy cerrado y tiene que ver mucho con el chirrey el diámetro de tu boquilla la velocidad de inyección y el tiempo de inyección que es una resultante de la velocidad nos van a aumentar o a disminuir el chirrey por lo tanto para seleccionar el diámetro de una boquilla lo vas a encontrar en función de calcular el nivel de chirrey que se está generando en tu boquilla vale en tu boquilla por lo tanto debes de poner aquí en los datos qué diámetro de boquilla estás ocupando estás utilizando yo estoy utilizando como lo vemos pues aquí un diámetro de boquilla de dos milímetros ahí está dos milímetros de diámetro de boquilla voy a borrar esta parte porque no la vamos a ocupar digo los que ya la notaron los que ya la notaron que bueno los que no se les fue la oportunidad ahí está ya borramos esa parte vale ok vámonos ahora sí vamos a calcularlo tengo que calcular entonces el nivel de chirrey que voy a estar generando en mi boquilla al momento de la inyección y en función de ese nivel de chirrey yo voy a determinar el diámetro de mi boquilla el diámetro correcto allá como calculamos el chirrey el chirrey viene de una formulita que nos dice nos dice esa fórmula que el chirrey el chirrey va a ser igual a cuatro veces el caudal que estás haciendo pasar a través de tu boquilla dividido entre pi por el radio de la boquilla al cubo esta fórmula va a aplicar cuando tienes una sección este en este caso una un área circular por donde estás haciendo pasar tu boquilla y digo más que eso los que por ahí les guste la literatura y oye de dónde sale todo eso marco les recomiendo les recomiendo por aquí que lean por ahí este el libro que se llama es el handbook de inyección molin handbook inyección molin página 564 aquí está mira no no me la estoy sacando de la bolsa aquí está la formulita cuatro veces caudal pi por radio dividido entre pi por radio al cubo no entonces aquí está la fórmula digo los que por ahí les guste la literatura estarse documentando de aquí es de donde viene todo todo esto que estamos platicando aquí sale entonces para que no me echen bronca de dónde sale de dónde marco estás tomando esos esos valores esas fórmulas ahí está no no es algo que me ande inventando por aquí bien cómo vamos cómo vamos amigos vale continuamos vamos a desarrollar esa fórmula del chill rate cuatro veces el caudal dividido entre pi por radio al cubo vamos a desarrollar esa fórmula digo no ya tenemos los datos ahora vamos a desarrollarla bien continuamos déjenme poner aquí el pizarrón ahí está listo bien tengo que calcular entonces también un caudal el caudal el caudal aquí lo vamos a calcular en función de la siguiente formulita que dice que el caudal es igual al volumen de disparo volumen volumen de disparo qué es el volumen de disparo es el volumen que vas a inyectar para llenar tu molde al 100% listo ese es el volumen de disparo o el volumen que ocupa dentro de tu recámara de inyección toda la masa a inyectar volumen de disparo dividido entre el tiempo de inyección tiempo de inyección ahí está listo vale ahí está vamos a ponerle aquí que volumen de disparo es vd y tiempo de inyección vamos a poner que este y vale para poner ahí ahorita sustituir en en la fórmula entonces caudal va a ser igual a tu volumen de disparo dividido entre tu tiempo de inyección vamos bien hasta ahí listo ahora el volumen de disparo vd volumen de disparo va a ser igual a la masa que ya la tenemos está arriba como dato dividido entre mel density mel density o densidad enfundido ya estamos aquí entrando a terrenos de moldeo científico a todos los que de repente se han preguntado y qué será moldeo científico tú se habla y se habla y se habla de moldeo científico y qué será eso bueno aquí ya estamos entrando a terreno los que cursen conmigo este curso de moldeo científico quien quiera por ahí este acudir a este curso que lo vamos a abrir en línea totalmente completito vamos a ver mucho estudio sobre esto y no es más que sumar estas multiplicaciones divisiones que lo he digerido pues para que ustedes también lo puedan recibir de una forma muy muy sencilla con esta calidad que están viendo este vídeo así como me están escuchando así como me están viendo así como están de interesados ahorita como están este recibiendo este curso así reciben nuestros programas totalmente online listo continuamos continuamos señores bien ahora ya tengo datos voy a empezar a resolver primero esta luego caudal y número 3 voy a resolver mi cheery vale ahí está vamos a resolverlo vamos a ponerlo en poquito como vayamos resolviendo aquí las operaciones primero vamos a resolver el volumen de disparo sabemos que el volumen de disparo es igual a la masa cuál es mi masa cuánto voy a inyectar 100 gramos ahí está me traigo esos 100 gramos aquí 100 gramos dividido entre el mel density mel density recuerden viene de las hojas de especificación viene de las guías de proceso que también nos pueda compartir nuestro fabricante o de las tablas por aquí que yo también les pueda proporcionar listo ahí está mel density 1.1 del policarbonato 1.1 gramos sobre centímetro cúbico al realizar esto se van a eliminar los gramos y me va a quedar por aquí que vamos a la operación hay que vaya siguiendo ayúdeme también hay los comentarios con los datos para saber que también me van siguiendo en este caso 100 entre 1.1 tengo como resultado 90 punto 9 centímetros cúbicos este volumen de disparo es el volumen que tú vas a inyectar de tu molde y es un volumen que se va que va a permanecer constante siempre en tu molde no cambia ese es el volumen que tú tienes que inyectar volumen de disparo o es el volumen que vas a hacer pasar a través de tu boquilla durante cierto tiempo y en este caso aquí vamos a poder nosotros encontrar nuestro caudal ahí está caudal igual a volumen de disparo que ya lo obtuve volumen de disparo que es 90.9 90.9 centímetros cúbicos dividido entre mi tiempo de inyección tiempo de inyección por aquí es un valor que repito ya nos había dado nos había dado nuestra máquina de inyección que es 1.5 segundos ahora se van ayudando ahí también con las operaciones vemos que el caudal el caudal que vamos a hacer pasar a través de esa boquilla es igual a yo por aquí ya lo tengo el resultado 60.6 centímetros cúbicos cada segundo cada segundo voy a estar haciendo pasar ese caudal 60.6 centímetros cúbicos sobre segundo ahora es importante que tú vayas siguiendo peras con peras decimos aquí en méxico en perú no me acuerdo cómo le decían peras con peras manzanas con manzanas o sea las unidades cuídenlas mucho porque digo los que ya manejan unidades y digo tienen hasta tesis en esto este no pasa nada pero hay de repente personas que pues me están haciendo las cuentas en milímetros otros en centímetros otros en pulgadas otros en libras y ya cuando arman todo aquí el relajito ya le sale un número que no este no tiene nada que ver no entonces peras con peras señores manzanas con manzanas bien este listo ya tengo volumen de disparo ya lo tengo ya lo ya lo obtuve ya tengo caudal también ya finalmente ahora sí puedo obtener la fórmula 3 o desarrollar la fórmula número 3 que ya es la del cheer rate vamos a evaluar ahora sí cuánto cheer rate estoy generando estoy generando al inyectar 100 gramos de policarbonato o al hacer pasar 100 gramos de policarbonato por la boquilla en un en una boquilla de 2 milímetros de diámetro en un tiempo de inyección de 1.5 segundos vamos a ver cuánto estoy generando de cheer rate ahí va 4 veces el caudal mi caudal es de 90.9 90.9 centímetros cúbicos sobre segundo listo ahí está dividido o partido dividido o partido entre en este caso pi pi que es una constante de 3.1416 multiplicado por el radio al cubo el radio de que de la boquilla ahora aquí mucho ojo aquí lo tengo en milímetros vale primero tengo que poner radio va a ser igual como sé que el radio es la mitad del diámetro es un milímetro pero estoy aquí manejando aquí mi formulita aquí tengo centímetros entonces tengo que convertir el radio a o el diámetro a centímetros que en este caso es 0.1 centímetros sale mucho cuidado ahí al convertir las unidades porque si no se me van a hacer decimos aquí en méxico bolas 0.1 centímetros al cubo no todo esto elevado al cubo por ahí ahí está ahora sí cuánto me da de resultado cuánto me da de resultado ahí a ver quién quién va este quién va siguiendo ahí la operación aquí los que tengan calculadora científica aprovechenla aquí sí es donde ya dicen ah por fin voy a ocupar mi calculadora este científica no que se quedó guardada desde la secundaria aquí sí ya es en donde ya empiezan a utilizarla sale entonces vayan viendo vayan haciendo la operación cuánto chill rate cuánto chill rate se generó yo lo voy a hacer aquí en déjenme meter valores aquí en mi calculadora vale cuánto chill rate se está generando al inyectar 100 gramos de policarbonato en una boquilla con diámetro de 2 milímetros en un tiempo de llenado de 1.5 segundos vale vayan viendo por ahí y yo ya tengo el resultado yo ya tengo el resultado el resultado es 77 mil 158 digo números más números menos según lo que estés este las los decimales que estés utilizando yo te recomiendo utilizar cuatro dígitos después del punto ahí está ahí está el chill rate lo voy a encerrar en otro colorcito se pone por aquí un color verde aquí está el resultado final 77 mil 158 segundos a la menos uno qué está pasando aquí o qué estaría pasando cuánto chill rate no tengo que sobrepasar cuánto me dice aquí cuánto me dice 40 mil verdad cuánto tengo 77 mil casi el doble casi el doble de lo que resiste el policarbonato qué va a pasar qué va a pasar en este caso de que muy seguramente ese material va a salir con ráfagas va a salir con quemaduras va a salir con manchas sobre todo si estás trabajando piezas estéticas ok piezas estéticas desde la boquilla tú puedes estar degradando el plástico tal vez tengas buenas temperaturas programadas buen tiempo de residencia en tu unidad de inyección pero ya cuando llegaste a la boquilla ya lo estás degradando solución solución a ver los leo los leo a ver no nada más manden saludos a ver solución que hago aquí ya con todos estos datos que que obtuve qué solución podríamos tener aquí ya vimos que está excediendo qué hago qué hago ya con todos estos datos con todos estos números vamos a procesar la información qué solución puedo tener para disminuir ese chill rate disminuirlo y ahora sea un chill rate menor menor a 40 mil para que no pueda estar este ok vale el resultado está bien dice julio el caudal lo tomó mal inge el caudal 60.6 está bien está bien el caudal no así puse en la fórmula verdad 90.9 corta le corregimos gracias gracias tan atentos en tan atentos aquí aquí le cambiamos 60.6 están atentos ahí está ya le cambiamos pero el resultado es el mismo porque por aquí ya traía mis notas yo el resultado no cambia digo nada más cambio ahí el ya está creo que está mal marcarcilla ya lo corregimos ya el caudal ahí en en la fórmula en el ya en la fórmula exacto eduardo dice se puede incrementar el diámetro de la boquilla volver a tomar datos y checarlo exactamente vamos a tomar ahora cambio mi boquilla no en vez de dos me puedo subir un poquito más en el diámetro aumentar el diámetro de la boquilla exacto irnos a cuatro milímetros en la boquilla vale revisar los valores del caudal lo confundirse con el volumen de disparos y ya ya lo ya lo cambié por ahí este diámetro de 3 a 3.5 vale bien bien lo sigo leyendo me puedo meter con el tiempo de inyección es pregunta digo los que ya están por aquí me puedo meter con el tiempo de inyección sí y también está involucrado en el caudal verdad está involucrado el tiempo de inyección por lo general cuando tú estás excediendo el chirei y dices no tengo otra boquilla con qué te metes qué dices inyecto más lento si inyectas más lento la velocidad es menor y como la velocidad es igual a distancia sobre tiempo en este caso el tiempo el tiempo sería se incrementaría a menor velocidad a menor velocidad el tiempo de inyección se incrementa y si se incrementa el tiempo el caudal reduce y si reduce el caudal reduce chirei pero reduce no mucho o sea a veces si llega a quitar las ráfagas pero en este caso si el diámetro de la boquilla es muy este muy abierto por aquí dice Héctor exacto puedo despejar el radio si despejo de mi fórmula de chirei el radio y sustituyo el valor de chirei por 35 mil por así por poner un ejemplo pongo 35 mil puedes hacer el despeje directo y obtienes el radio exacto o nos vamos a una etapa que ya es una etapa experimental vamos para acá déjenme poner por aquí nos vamos a ir ahora a una hojita de excel vamos por aquí una hojita de excel que que revisamos revisamos durante moldeo científico déjenme compartirles aquí mi pantalla sale ahí está bien cómo vamos señores siguen conectados gracias 212 personas todo un auditorio recibiendo moldeo científico hasta sus hogares en domingo este hasta su sala habitación no sé dónde nos estén viendo pónganos ahí su foto a ver tómense una foto ahí de cómo está recibiendo el el curso y váyanla subiendo tal vez estés en familia con tu hijo con con tu novia con tu esposa esté solo este recibiendo este curso ahí también vamos vamos haciendo dinámica antes de mostrarles por aquí este esta hojita de excel y ya este para ir finalizando váyanos poniendo ahí cómo está recibiendo este curso acuérdense que es convivencia y también es aprendizaje verdad ahí está bien yo los leo yo los leo marco pérez saludos de baja california excelente transmisión muy claro el curso gracias este pero si se inyecta más lento no alcanzarías a llenar la pieza es correcto también si llenamos más lento puede ser que ahora no llenemos saludos desde baja california excelente transmisión muy claro el curso gracias así reciben el curso online si menos tiempo de inyección menos velocidad no es más es menos velocidad si zumbir el diámetro del orificio muy bien javier reyes atento cambio de boquilla saludos a todos aquí atentos a todo el curso gracias gracias por sus comentarios bien ahora sí continuamos vámonos aquí profundizando un poquito fíjense que estas hojitas de excel las utilizamos y se las comparto cuando ustedes toman nuestros cursos de moldeo científico tienes todas tienes acceso a todas estas herramientas de de moldeo científico pues que he diseñado las he diseñado las las ha elaborado un servidor para que tú puedas todos estos conceptos que vamos revisando los puedas ir dosificando en esta hoja de excel y los puedas atender de una forma más rápida y sencilla bien ok fíjate que aquí yo ya cargué todos los datos que estábamos revisando en el pizarrón aquí en el pizarrón todos estos datos que yo ya previamente los habíamos colocado aquí y lo estuvimos haciendo como se dice a mano ya están precargados ahora aquí en esta hojita de excel ya están precargados ya coloqué que es un policarbonato estamos haciendo un lente y la densidad enfundido por ahí ya nos da la densidad de hecho te va es una hojita de excel la verdad muy agradable porque te va te va diciendo cada concepto te ayuda a estudiar te ayuda a ir viendo oye ya se me olvidó que la densidad enfundido el mel density ya pues aquí te da la definición este los valores que son muy importantes también hay valores promedio de los plásticos ok entonces aquí 1.1 en su densidad enfundido velocidad máxima de corte 40.000 ahí hay otros plásticos como les comentaba el acetato de celulosa 30.000 por aquí tenemos uno bajo también policarbonato 30 que este 40.000 entonces yo estoy yo estoy con un policarbonato lo voy a poner aquí 40.000 sale otro con otro valor que utilizamos fue el peso del disparo 100 gramos ya lo tecleamos aquí 100 gramos en otro valor que utilizamos fue el diámetro de compuerta o gay que en este caso fue de 2 milímetros y el espesor de pared de la pieza el espesor de pared era una pieza de no no es cierto el tiempo de inyección en este caso fue de 1.5 segundos con diámetro de compuerta de gay de 2 milímetros sale fue lo que nosotros utilizamos yo lo estoy inyectando fíjense todavía en una inyectora de diámetro de 40 milímetros con una carrera máxima de carga de 120 digo son otros valores para poder encontrar otras carreras por aquí tamaños de disparo cojín dosificación que son otros valores que ahorita nos vamos a meter porque lo que nos interesa es el chip rate dentro de moldeo moldeo científico existe algo que se llama curva de viscosidad o por aquí esta curvita que está apareciendo aquí que fue en función a un diseño de un diseño de experimentos relacionando por aquí la viscosidad del plástico relacionada con el chip rate ok fue a partir de realizar esta este ejercicio que se llama curva de viscosidad no lo vamos a atender ahorita este lo vemos directamente en moldeo científico pero aquí está un ejercicio de chip rate en donde me está evaluando por cada disparo a diferentes velocidades de inyección me está evaluando el tiempo de inyección la presión de conmutación o presión pico la viscosidad del plástico alcanzada y su nivel de chip rate vale aquí yo estoy evaluando en esta curva azul que está aquí estoy evaluando el comportamiento del chip rate a diferentes velocidades con el mismo diámetro de compuerta en este caso del gate de la boquilla vale dos milímetros de espesor si se dan cuenta yo no tengo que rebasar yo no tengo que rebasar 40 mil segundos a la menos uno no lo tengo que rebasar 40 mil segundos a la menos uno este es el nivel máximo de chip rate que está aquí colocado yo no tengo que rebasar ese chip rate vale ahí está 40 mil no lo tengo que rebasar pero con ese diámetro de boquilla si yo inyecto yo tendría que estar inyectando mi plástico en este modelo de curva de viscosidad yo lo tendría que estar inyectando a 29 milímetros sobre segundo es una vez o es una velocidad de inyección muy baja la cual la cual esa velocidad va a provocar que el nivel de viscosidad del plástico se encuentre en una zona en donde hay muchos cambios de viscosidad a mí me conviene o moldeo científico te dice que te conviene inyectar las piezas en donde el comportamiento de la viscosidad sea homogénea o posterior a que se aplane la curva en este caso mi curva se empieza a planar a partir de una velocidad de inyección de 49 milímetros sobre segundo a partir de aquí la curva de la curva de viscosidad es plana por lo tanto me conviene inyectar en esta sección sin embargo si yo inyecto con esa boquilla a una velocidad por arriba de 49 milímetros sobre segundo que va a pasar que el nivel de chill rate va a empezar a incrementarse incrementarse llegando a niveles superiores a 40 mil por lo tanto se va a degradar mi material plástico y como bien lo dijeron cuál sería la solución reducir velocidad de inyección no mucho porque porque si no ya no llena la pieza o va a estar en una sección donde los cambios de viscosidad son muy muy elevados no tengo que inyectar en esta sección por lo tanto esta herramienta esta hojita excel ya te ayuda te dice aquí a ver diámetro de comporta de gay cuánto les gusta por ahí ya me habían dado opciones me habían puesto que aumentar el diámetro de boquilla vamos a poner 2.5 milímetros en diámetro de la boquilla ahora con 2.5 milímetros fíjense dónde está ahora mi chill rate se vino para acá 40 mil no debo de rebasar al cambiar yo el diámetro de la boquilla nada más punto 5 milímetros punto 5 se han ni siquiera un milímetro vean me da ahora una ventana más amplia en donde el nivel de chill rate a cualquier velocidad que yo inyecte a cualquier velocidad de inyección que yo inyecte en esta etapa experimental que hice de este lado no voy a superar el chill rate de hecho yo me puedo posicionar vamos a posicionarnos nuestra velocidad de inyección yo la puedo posicionar aquí mira aquí en donde tengo un nivel de chill rate de entre 30 y 35 mil segundos a la menos uno no estoy tocando mi límite y por otro lado estoy trabajando también en una velocidad de inyección en donde la curva de la de viscosidad ya es plana y estoy cumpliendo en este caso estoy cumpliendo dos requerimientos que te pide moldeo científico uno de ellos te pide que inyectes en niveles de chill rate por debajo de lo de la recomendación y número 2 que inyecta esa velocidad de inyección en donde la viscosidad sea lo más plana vale ok esa es una herramienta pero ya nos estamos estamos metiéndonos aquí en terrenos más de moldeo científico que repito los que quieran tomar por ahí el curso completo de moldeo científico y ver todas estas herramientas y tenerlas también disponibles porque se las comparto cuando toman este curso este lo podemos realizar vale ahora otra hojita otra hojita de excel que esta hojita de excel si se las voy a compartir al ratito les digo la dinámica esta de aquí esta que estamos viendo aquí estas y se las se las comparto con todo gusto a las 206 personas que están aquí este escuchándome nada más pongan ahí la y la y la y esta si se las comparto este vamos a ver esta hojita ya todos los cálculos que nosotros realizamos anteriormente pues aquí los vas a meter para seleccionar el diámetro correcto de boquilla en este caso yo ya cargué aquí boquilla diámetro de boquilla 2 milímetros el volumen de disparo se acuerdan que el volumen de disparo que por ahí es donde habíamos cometido había cometido por ahí un error el volumen de disparo en este caso se encontraba en 90.9 centímetros cúbicos aquí lo cargo en esta sección le voy a dar un poquito de zoom para que se pueda ver ahí está 90.9 volumen de disparo lo cargo aquí son de forma manual tiempo de inyección estoy inyectando en 1.5 segundos ahí está 1.5 el caudal me lo está calculando está calculado cheery máximo que puedo yo generar 60 mil y el cheery real esa formulita ya está aquí metida en excel la fórmula del cheery ahí está metida entonces ya te va a dar los cálculos y me está dando muy similar 77 mil 158 a lo que habíamos calculado ahí está ok entonces dices tú bueno yo voy a subir pues puedes ir iterando yo voy a subir tengo otra boquilla que no tiene 2 milímetros entonces me voy a ir a 2.2 milímetros le cambio 57 mil todavía no todavía no da lo bajo otra vez 2.8 28 mil ya lo bajé menos de 40 mil entonces me puedo quedar aquí siempre y cuando no afectes o no caigas en la sección de la curva de viscosidad que les había comentado entonces ya empiezas a iterar valores en esta hojita de excel los puedes colocar también en de esta de este lado el bol los volúmenes los tiempos de inyección el cheery máximo y te lo calcula pero aquí ya les quise poner yo la calculadora una calculadora para calcular los niveles de cheery en función del diámetro de boquilla listo amigos se dan cuenta se dan cuenta de que subir una boquilla con un diámetro te puede afectar en tu proceso puede alterar el cheery puede alterar el nivel de fricción puede alterar las condiciones de viscosidad de tu plástico puede alterar defectos no es subir una boquilla por subirla no es seleccionar un diámetro por seleccionar no es cuál boquilla tengo disponible es cuál boquilla calculaste tú ideal para tu proceso y eso se llama moldeo científico listo señores pues hasta aquí le dejamos a esta sesión espero les haya gustado voy a cerrar con saludos vayan poniendo ahí que les pareció la transmisión por favor yo los voy leyendo aquí que les pareció la transmisión que les pareció el tema dudas comentarios también vayanlo colocando por aquí este por favor que les pareció la transmisión quieren que sigamos con esta esta dinámica quieren que sigamos compartiendo con ustedes esta información que les pareció el curso la transmisión si se vio bien se vio mal el audio el conferencista también vayan evaluando ahí porque en función de lo que ustedes me evalúen también yo puedo ir mejorando y podemos ir mejorando también nuestra página de moldeo por inyección los voy leyendo aquí este por aquí los voy leyendo vayan poniendo por aquí gerardo dice excelente muchas gracias gerardo este roberto buenos consejos este excelente marco cuando será la segunda parte ahí les voy anunciando yo creo que hacemos otro streaming por ahí el miércoles a ver si podemos lanzar otro streaming excelente transmisión gracias sector eduardo saludos enrique muy buena información y gracias también alejandro robles buena información gracias fernando rivas de lujo gracias fernando gerardo echeverría muy buena información muchas gracias torti sebastián excelente inge sabaleta muchas gracias este jose guerrero muy interesante el tema saludos de león guanajuato saludos está ya mis amigos angie saludos de irapuato buena buen refresca el refrescamiento excelente clase inge saludos iván cortez gracias ingeniero saludos iván max peña excelente buenos datos gracias max me moldeo tollo este que es el chile no entendí excelente tool maker para aprendió mucho buena inge que vengo fue reyes cruz saludos también reyes fernando sánchez muchas gracias este más dinámicas walter saludos ingeniero este facilitaron las herramientas cuando es el próximo curso néstor este próximo miércoles vamos a hacer otros muy buena transmisión muy claro estos vídeos se borran no se va a quedar en la página también lo vamos a subir a nuestro canal de youtube ahorita lo descargamos y para que ustedes también lo puedan ver por youtube ahí están ricardo bien inge excelente información josé manuel óscar chico buenas noches curso la forma que explicas es genial le echamos todas las ganas para explicarlo este luis excelente si me gustó mucho recomienden por ahí todos los que quieran cursar el en este caso moldeo por inyección moldeo científico moldeo por inyección desde cero tomar nuestros cursos online ahorita por aquí les voy a dejar mi whatsapp a ver este yo les mando los informes del curso y también les mando esta hoja de excel los que quieran por ahí si le ponen le tienen que poner en su whatsapp más 521 anteponer el signo de más para que salga el whatsapp 55 6 6 7 6 17 30 mi nombre es marco zabaleta para que me guarden ahí como contacto vale instructor de moldeo por inyección los que quieran informe sobre nuestro curso de moldeo científico online aquí lo pueden recibir los que quieran también la tablita de excel esta hojita de excel que está aquí apareciendo en pantalla esta para el cálculo de las boquillas también por ahí lo pueden recibir acuérdense que nuestro curso online de moldeo científico incluye las hojas de excel son aproximadamente siete hojas de excel para calcular desde tiempos de enfriamiento selección de chiller selección de este para realizar las curvas de viscosidad es un material muy amplio que ustedes reciben y aparte también los cursos los reciben con esta calidad de audio video y el instructor también le echa ganas entonces no se van a aburrir amigos inscríbanse inscríbanse a ese curso los que puedan en verdad de corazón les voy a agradecer mucho porque ahorita no no hay chamba no tenemos trabajo en planta entonces también queremos recaudar por aquí un poquito a través de nuestros cursos muchas gracias dice charly excelente aporte profesor estudiante de matricería saludos hasta lima perú francisco javier excelente muy buen curso alonso ramírez excelente gracias híjoles siguen aquí conectados muy buen tema muchas veces nos metemos con parámetros de inyección cuando la causa raíz puede ser otra cuestión exactamente israel gracias por tu comentario amigos pues muchas gracias me despido mi nombre es marco zabaleta esto es moldeo por inyección el vídeo lo pueden conseguir también en youtube lo vamos a subir este se va a estar subiendo ahorita se va a quedar también la transmisión este en facebook compartanlo por favor para que sigamos teniendo chamba para mí también para que pues más gente llegue a través a estos cursos no esto es moldeo por inyección esta transmisión es 100% de moldeo por inyección una pasión de nuestro grupo en facebook mi nombre es marco zabaleta me despido amigos buenas noches y mil gracias por haber estado en este curso nos vemos ¡Adiós!